Música Buenos días a todos los pescadores Aquí estamos pescando a Seal Beach Aquí vamos a agarrar unos pescados Ojalá que tenemos suerte ahora Y... Si ¿Sabes como lo vamos a hacer? Ponle pesas bien chiquititas Ponle pesas bien chiquititas Ahí está Ahí está el trapo No güey, a ver Te mataste la banda Si No puedo decir Ahí se lo borras Esto está bien fuerte A ver Y las pistas no las trajimos allá de piensas Aquí está el trapo Aquí está el trapo Quitan los controles Quitan los controles No Eso más No No ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿cómo lo hiciste? A ver... ¿Y cuáles son? Es uno de los chiquititos Oh No son rojitos verdad No Es que el pescado no esta grato aquí Tarrangre aquí verdad Sácalo los dos Y el pescado no anda hasta abajo Con uno de esos chiquititos No, ese yo puse para otro pescado Fíjate No Ahí tenemos Eso es para pescar otro Con uno Y además Hay flan Hay flan Ok Víjate Víjate Y ¿Y las tijeras? ¿Tienes las tijeras? ¿Tienes las tijeras? ¿Tienes las tijeras? ¿Tienes las tijeras? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso no es un macro, ¿verdad? Pero esto es diferente. Esto es macro. Hice el pulpo, güey. Aquí agarró otro mi papá. A lo mejor unos macros, si agarró un macro aquí. Y aquí estamos aquí pescando en Seal Beach, agarrando unos macros. ¿Qué es eso? Esto es un mackero. ¿Puedo grillarlo? ¿Puedo grillarlo? ¿Puedoar? ¿Puedo grabarlo? ¿Puedo grabarlo? ¿Puedo grabarlo? Gracias.